Para que siempre me recuerden Te viste sin decirme adiós como se aleja el viento Dejando aquí en mi corazón profundo sentimiento Así me pagas tú mi amor con tanto sufrimiento Te di mi flor, mi juventud y aún por ti me muero ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu miel? ¿Qué no daría? ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu miel? ¿Qué no daría? Lo quiero todo, todo, todo para mí Lo quiero todo, todo, todo para mí Porque eres lo único en mi vida Tú mi amor Te viste sin decirme adiós como se aleja el viento Dejando aquí en mi corazón profundo sentimiento Así me pagas tú mi amor Así me pagas tú mi amor con tanto sufrimiento Te di mi flor, mi juventud y aún por ti me muero ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu miel? ¿Qué no daría? ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu miel? ¿Qué no daría? Lo quiero todo, 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 todo para mí Lo quiero todo, 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 todo para mí Solamente para mí ¡Hernández! Lo quiero todo, 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 todo Que no daría por probar tu miel, que no daría Lo quiero todo, todo, todo para mí Lo quiero todo, todo, todo para mí Lo quiero todo, todo para mí